Ayer nos quedamos casi al final del tema de las carencias. Hablamos de diferentes tipos de carencias. Empezamos el tema del PLIOS diciendo que nadie es perfecto. Todos tenemos defectos, todos tenemos carencias y por ese mismo motivo no tenemos que ser tan severos ni juzgar a la gente cuando los demás cometen errores porque también nosotros cometemos errores y ellos cometerán unos y nosotros otros y nadie es perfecto. Ese es un tipo de carencia que te falta nivel para llegar a ser íntegro. ¿Quién es íntegro? Dijo el jajam. Nada más Dios. Nada más Dios. Es el único íntegro. Nadie más. Luego habló también de la carencia más grande que uno puede tener que es la carencia de conocimiento, de intelecto. La ignorancia es una carencia fuerte que pesa. Las demás carencias no son tan graves. Esta carencia era la peor. Uno tiene que estudiar. Claro. Hace poco alguien me preguntaba ¿Qué pasa si alguien no sabía y hizo algo mal pero no sabía? Pues aprende. ¿Qué? ¿No pasa nada o sí pasa? Sí pasa. Pues sí pasa. ¿Por qué? Porque tu culpa es no saber. Uno no puede no saber. Estudia. Tú vas en la calle manejando. Hay una señal. Y no tienes ni idea de qué representa el señalamiento. Y te sigues y cometes una infracción. Y te paga el poli y te dice oiga, usted acaba de cometer una infracción. Le dice ¿No sabía qué significaba el letrero? Perdón. ¿Qué te dice? ¡Esa es tu culpa! No saber. No saber es parte de la culpabilidad. Entonces, la carencia más grande que uno puede tener es esa. La carencia de conocimiento. Luego hablamos de la gente que tiene carencias económicas o problemas en la vida. Entonces, el jajam uso muchos ejemplos de gente grande, famosa que está en la Torah que todos ustedes conocen que tuvieron una vida muy difícil. ¿Y qué nos quiso decir con eso? Sí, sí, sí. Estoy resumiendo lo de ayer. ¿Qué quiso decir? Que uno esté conforme con lo que tiene con lo que Dios le dio y sabe tranquilo. ¿Por qué? Porque hay gente que le fue peor que a ti y sufrió mucho más. No creas que tú eres la víctima más grande que hay en el universo. Hay gente que le ha ido peor. Entonces, valora lo que tienes, agradece y sigue adelante. Ahí nos quedamos. Dice después Por lo tanto, una persona que de repente tiene una racha de dificultades o problemas, sufrimientos, ¿qué debe de hacer? Debe de adoptar la actitud que tomó a Harón a Cohen. Cuando se le morían sus hijos, ¿qué dice la Torah? Baidom a Harón. ¿Qué es Baidom a Harón? Se quedó callado. Y muchos preguntan, bueno, pues, ¿qué podía haber dicho? ¿Qué podía haber dicho? ¿Quedarse callado es mala? ¿Es un nivel? ¿Se podía quejar? ¿A Harón a Cohen se iba a quejar? ¿A Harón a Cohen se iba a quejar? ¿Le damos premio? ¿Lo reconocemos de que no se quejó? ¿Hay algún tipo de Abba Amina, como se dice en hebreo, en la Shongu Marah? ¿Hay algún tipo de sospecha que se hubiera quejado? Entonces, el Maseje Tabot de Rabinatán explica que el silencio de Harón era un silencio de tranquilidad, de consuelo, de serenidad. No se quedó callado y ya. No es que tenía ganas de gritar y de quejarse y se cayó. ¿Por qué se quedó callado? Porque estaba tranquilo con la decisión de Dios. Ese es el nivel. Sí, claro. Por eso ya entendimos por qué era grande Harón. Por eso. No era grande por no quejarse. No quejarse. Eso para Harón es pan comido. Harón a Cohen es lo máximo que hay. Lo alabamos porque estaba tranquilo en su corazón. Entonces, dice aquí el Pele Yohetz cuando va a Minan una persona tenga dificultades o problemas que tome la misma actitud de Harón de tranquilidad y que reciba todo lo que Dios le manda con alegría y que tenga una fe absoluta de que todo lo que Dios manda es para bien. para tu beneficio para tu bienestar porque Dios es Abba Rahamim es el padre y el dueño de la misericordia Dios es íntegro y es justo Él no hace injusticias que uno a veces cree que son injusticias porque lo primero que uno piensa cuando sufre es eso ¿por qué? ¿por qué? no me lo merezco entonces en otras palabras ¿qué es? una injusticia y aquí dice la Torah que Dios no comete injusticias no hay individuo que no tenga algún sufrimiento algún problema de cualquier tipo entonces ¿qué debe uno de pensar? gracias Dios por lo que me das a pesar del problema que tienes gracias Dios por lo que me das porque aún que Dios te mandó un problema no es nada a comparación de si te juzgarían con total justicia ahora ¿qué pasa el otro lado de la moneda? el que Baruj Hashem está viviendo una buena racha en su vida todo fluye gracias a Dios todo va bien le preguntas ¿cómo estás? Baruj Hashem maravilla normalmente la gente no te contesta eso ¿qué te contestan? bien Baruj Hashem Baruj Hashem yom yom cada uno sus frases ¿qué pasa cuando alguien te dice espectacular me va increíble Baruj Hashem fantástico ¿qué debes de hacer? ¿qué debes de hacer? dice la Gemara ¿quieres conservar tu riqueza tu dinero tu verajá ayuda a otros esa es la garantía para que se conserve la verajá en el dinero si uno no ayuda a otros lo aleno ese dinero no tiene verajá y eso la Gemara lo trae en varios casos el más famoso de Nagdimon Ben Gurion que una vez lo habíamos platicado y ya se lo saben que era multimillonario cuando su hija se casó firmó una ketubá millonaria nunca antes vista y después de un tiempo no tenía para comer y le preguntaron hija mía ¿dónde quedó todo tu dinero tu familia tu papá la riqueza? ¿qué consultó la hija? mi papá no ayudó le preguntaron ¿cómo no ayudó? sí ayudó sí pero no ayudó como debería haber ayudado podía ayudar más instituciones de Torah etcétera o está hablando de gente de gente esto incluye donaciones instituciones de Torah etcétera o solo gente aquí habla de ayuda a la gente necesitada hay otra mitzvah que se llama que tú apoyas el estudio de la Torah esa es otra mitzvah aquí habla de gente necesitada esa es la mitzvah la forma de salar el dinero que la sal conserva es haciendo favores ayuda a otros y tu dinero tendrá verajá si uno no ayuda no hay verajá vamos al siguiente tema jaratá ¿qué es jaratá? arrepentimiento arrepentimiento ¿cuántos arrepentimientos tienen ustedes? pocos entonces dice acá y cara teshuva sabemos que en la Torah existe un concepto muy importante que se llama teshuva teshuva significa regresar yo regreso a Dios rectifico voy a reencaminar todo lo que hice mal o algunas cosas las dejo de hacer mal y empiezo bien eso es buenísimo sin embargo no es suficiente cambiar de acciones necesita uno arrepentirse también de lo que hizo mal no no vas a cambiarlo porque tú puedes cambiar pero no estás arrepentido la verdad la pasé fantástico la pasé increíble sé que estuvo mal y ya no lo voy a volver a hacer pero así que digas arrepentido arrepentido pues no estoy exactamente y cara teshuva el paso importante del arrepentimiento jaratá gemurá es el arrepentimiento absoluto por lo que hizo mal aunque no les voy a mentir si ustedes leen otros libros leen las alajot de teshuva ahí va a decir que es lo principal de la teshuva el cambio no volverlo a hacer es la parte dura la gruesa la principal de la teshuva el cambio no lo que hice el cambio a futuro a futuro no lo que hice hay una frase en la gemara que parece no tener mucha lógica vamos a ver aquí la trae el jajam la gemara dice reshaim meleim jaratot los malvados están llenos de arrepentimiento no tiene lógica si se arrepienten tanto ¿por qué no cambian? ¿por qué lo vuelven a hacer? dice los reshaim están llenos de arrepentimiento pero si están llenos de arrepentimiento ya no tendrían que ser malvados tendrían que haber cambiado ¿y por qué? si se arrepienten y se arrepienten y se arrepienten ¿por qué lo siguen haciendo? pero cada que lo hacen se arrepienten ¿entonces por qué no cambian? son malvados así entonces buenos entonces no se arrepienten son malvados por eso se están arrepentiendo malvados están pecando si ahora se empiecen a ser buenos pero no se hacen buenos ¿dónde está fallando? ¿por qué pero cuál es el mecanismo? ¿tiene que tener una lógica? ¿o estamos locos todos? no pero nos arrepentimos a ver vamos a poner un ejemplo tú quieres llegar de aquí a tu oficina y tienes tres caminos te vas por un camino atascado y si es el triple de tiempo te vas al otro día por el mismo camino y estás otra vez atascado haces el triple de tiempo ¿qué haces al tercer día? agarras otro camino ¿no? o agarras el mismo no ya entiende uno no estamos locos no somos tontos todos ¿qué dice acá? ¿qué dice acá? sigue igual que al tercer día van por el mismo camino y otra vez es el triple de tiempo y hacen coraje y berrinche y al otro día otra vez yo estoy poniendo un ejemplo nada más pero es la misma lógica si al pecar te arrepentiste te dolió entonces no lo vuelvas a hacer ¿por qué lo vuelves a hacer si te arrepentiste? ¿pero por qué? ¿estamos locos? así somos necios no pensamos vamos a ver por qué puede ser que se sienta que no es suficiente ese arrepentimiento y entonces la gente no está pasando mira lo que dice acá di baruch shekivanti eso se dice cuando tuviste la oportunidad de Dios de pensar como los grandes jajamim mira lo que dice aquí esta gente mitjaret meat no se arrepienten bien se arrepienten un poquito nada más cuando ponen en la balanza el placer que obtuvieron y el dolor de una mala decisión ¿quién gana? el placer entonces si se arrepintieron pero no se arrepintieron bien medio arrepiento se arrepintieron un poquito ¿y qué dicen ellos? al Baixeloa City mira lo mejor hubiera sido que no lo hubiera hecho pero ya que lo hice pues mira pues ya lo hice ya lo hice y ya medio que lo disfruté y si pues si hubiera preferido no hacerlo pero pues ya ni modo capará entonces no es un arrepentimiento genuino es un arrepentimiento a medias el arrepentimiento nivel 5 y el placer del pecado nivel 50 ¿están entendiendo? entonces si se arrepintió porque sabe que estuvo mal pero al final de cuentas le gustó y le encantó esto se aprende dice el Raab de un pazuc en la Torah cuando Dios describe la maldad del ser humano en Beresit dice todos los instintos de su corazón son Raab solamente malos todo el día ¿esto es verdad? ¿así somos? ¿solo malos todo el día? pero está raro o no está raro o sea lo único que pensamos en el día es maldad ¿así somos? ¿terribles? entonces hay una explicación alterna a la traducción literal donde dice el Yed Serara te hace sentir que lo que hiciste no fue Ra Ra quiere decir malo no fue malo fue Ra Ra que es Ra Ra poquito malo poquito malo no fue malo fue poquito malo y así nos las pasamos todo el día cometemos un error fue chiquito otro error fue chiquito otro error fue chiquito y no nos estamos dando cuenta que no son tan chiquitos una persona que tiene una fuga en el negocio ¿qué hace? la tiene que supervisar tiene que cubrir tiene que estar al tanto ¿qué pasa si él la minimiza? y dice no está chiquita no pasa nada oye viste que te robaron aquí y allá no pero se llevaron tantito nada más no fue tanto un rollo de tela nada más se llevaron no tengo más ¿quién piensa eso? nadie un tipej el yet seara es lo que hace cometiste un pecado y ¿qué te dice? tranquilo no estuvo tan mal fue chiquito fue una cosa tú haces muchas buenas seguramente en el balance vas muy bien una vez así me dijo una persona me dice yo suelo negociar con mi yet seara así me dijo suelo negociar con él le digo mira yo fui a rezar me puse tefilín con mi casher y dice de acá y si ahora tengo ganas de un pecado lo voy a hacer ¿por qué? porque pues más o menos ya ya tengo crédito tengo cuenta a favor estoy en números negros y así se la pasa real real caso real él lo dijo explícitamente pero todos lo pensamos a eso ya dice nosotros sinceramente tal vez por dentro hacemos igual hacemos ese hashbone esa cuenta pero por dentro ya lo dijiste por lo menos por dentro no está para descarar sí la verdad en el fondo no quiere soy muy bueno pero ahora voy a pecar me toca pecar sí no pero a nosotros que más nos da lo que él quiere es el mejor colaborador pero a nosotros nos rompe la cara está bien pero a nosotros nos está perjudicando claro entonces aquí la clave está en no minimizar no minimices atiende cada cosa y arréglalo si tú minimizas al final tienes unas pérdidas tremendas y ya no te diste cuenta ni cómo llegaste ahí y llegas a un nivel como dice acá hurgalba cuando ya te acostumbras a lo negativo al pecado ya sientes que no está prohibido ya está normal ya no sientes remordimientos de conciencia ya no te duele y aquí dice algo que no se dice muchas veces pero es verdad lo que está pasando en su corazón de este individuo ojalá y vuelva yo a tener la oportunidad de volver a hacerlo la primera vez que lo hizo que sintió remordimientos la segunda menos remordimientos la tercera ya no sintió remordimientos y la cuarta ya está esperando la oportunidad ya está esperando la oportunidad cualquier individuo que quiere estar en el camino del bien y no quiere caer en este tipo de errores que abra los ojos y aún el anciano que ya pasó mucha vida hizo muchas cosas si recuerda cosas que hizo mal en su juventud que se arrepienta de ellas y pida perdón normalmente de qué pedimos perdón de lo nuevo de lo reciente de lo que está fresco pero quién está pensando los errores que cometió 20 años atrás nadie nadie pero si de repente te pones a pensar te van a venir varias a la cabeza Dios le estamos pidiendo a Dios pero nosotros sí nosotros debemos recordar para hacer teshuva estamos de acuerdo o no si no hacemos teshuva pues las cosas no se van a arreglar nunca no porque pase el tiempo se arreglaron si alguien tiene en su casa una tubería que está mal y la deja 20 años mal ¿se arregla? no no se arregla hasta que la arregles no se va a arreglar porque pase el tiempo ¿qué? si dice no sé si sea cierto cuando la gente se casa se borra está escrito es más mira a ver te voy a leer aquí el tema que dice Hatán el tema del novio dice el novio tiene el día más feliz de su vida ¿por qué? y cada Simjá estoy leyendo unas páginas atrás lo principal de la alegría del novio que Mojalim no alcohol abonuta que le perdonan todos sus pecados por eso es el día más feliz de la vida por eso ustedes no pensaron eso nunca que ese era el día más feliz por ese motivo ¿alguna vez pensado en eso? por eso es el día más feliz de su vida porque se le perdonan todos sus pecados pero hay que aprovechar porque si en la luna de miel ya vuelves a hacer de todo otra vez ya no ganamos nada ¿qué? claro que con Hashem pero también eso es grandioso el prójimo no se borra no el prójimo no pero cuántos tenemos contra Dios miles si esos miles se borran es una ganancia bárbara bárbara oí una clase que me gustó muchísimo y espero expresarla como es correctamente porque Hashem al final de cuentas el Ege sabía Hashem que iba a pasar y entonces lo que es el Ege lo que es cuando David Amel yo algo leo a Bachel y se lo muro de ella luego él hizo Teshuvah de eso que sucedió correcto que fue dos demostraciones de que en estos dos hechos tan importantes Hashem da la de eso así dice la Gemara te voy a complementar la Gemara dice Israel no era apto ni digno ni propicio de cometer el pecado del becerro de oro estaba muy fuera de su nivel David no era apto ni digno ni propicio de cometer el pecado de Bachel estaba muy bajo en su nivel dice y por qué Dios permitió o no les ayudó y dejó que se cometían sus pecados para enseñarle dos cosas a la gente que si todo un grupo de personas peca puede tener Teshuvah como tuvo el pueblo de Israel y si uno peca también puede tener Teshuvah esa es la Gemara que estabas diciendo es verdad son dos cosas que Dios dejó que pasaran para ponerlas como ejemplo para toda la vida de que si tú cometiste un pecado gravísimo sepas que puedes regresar no pierdas el ánimo ve para adelante y si un grupo entero pecó y se equivocó y está tremendo no pierdas el ánimo sigue adelante se puede siempre reparar está buenísimo mañana seguimos pues a tosim a tosim a tosim